Os más grandes ídolos de la historia Seneice en los festejos por el centésimo decimosegundo aniversario de su fundación. 10 Blas Armando Junta. Un jugador que resume como pocos la idiosincracia del club. Huevo, 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 Junta, 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 fue el canto de guerra de la 12 por muchos años. Su juego de lucha y entrega total lo convirtieron en un símbolo de la mística boquense. Tuvo dos ciclos en el club entre 1989 y 1993 y entre 1995 y 1997 en los que ganó cuatro títulos, Supercopa 1989, Recopa 1990, Copa Master 1992 y Apertura 1992. 9 Hugo Gatti. Si bien pasó por Rívar, el loco se consagró en boca y fue con esta camiseta donde forjó su estilo tan característico. Revolucionó el puesto saliendo más allá de los tres palos y arriesgando muchas veces como un jugador de campo más con la camiseta de boca jugó más de 400 partidos entre 1976 y 1988. Ganó seis títulos, entre ellos dos Copas Libertadores, 1977 a 1978, y una Copa Intercontinental, en 1977, al Borussia Mönchengladbach. 8 Roberto Mouzo. El jugador que más veces vistió la camiseta de boca con 426 encuentros disputados aguerrido marcador central, ganó seis títulos entre 1971 y 1984, Metropolitanos 1976 y 1981, Nacional 1976, Libertadores 1977 y 1978, Intercontinental 1977 fue una pieza clave del equipo del Toto Lorenzo. Su personalidad y su estilo lo convirtieron en ídolos en EICE. 7 Antonio Rattin. El gran capitán de Boca. Un líder dentro de la cancha y un referente para compañeros y rivales. Jugó con la azul y oro entre 1956 y 1970 un total de 382 partidos y esa fue la única camiseta que vistió a lo largo de su extensa carrera. Ganó cuatro títulos y formó parte de la selección argentina que participó en los mundiales 1962 y 1966. Como entrenador no pudo repetir las conquistas que sí logró como jugador. 6 Ángel Clemente Rojas. Rojitas surgió de las inferiores y debutó en primera en 1963. Tan bueno era que por esos tiempos se lo llegó a comparar con Pelé. Habilidoso, desequilibrante, volvía locos a los defensores con su quiebre de cintura. Para muchos, el mejor jugador que alguna vez haya dado el club. Ganó cinco títulos y marcó 79 goles. 5 Guillermo Barros-Eschelotto. Llegó a Boca junto con Martín Palermo para conformar una dupla histórica. Al principio fue suplente de Canigia, pero con la llegada de Carlos Bianchi comenzó a ganarse un lugar. Un delantero hábil, pícaro y sumamente inteligente para jugar y encontrar sus oportunidades. Es el segundo jugador con más títulos en la historia de Boca con 16 conquistas, solo superado por Sebastián Bataglia con 17. Hoy, Giacomo DT, busca agrandar su leyenda en el club. 4 Diego Armando Maradona. El más grande de todos los tiempos es un símbolo de Boca alrededor del mundo y uno de sus más grandes ídolos. Llegó de Argentinos Juniors en 1981. Rivar lo buscaba y le ofrecía un contrato superior, pero su deseo era jugar en el club de sus amores. En aquel año ganó su único título al obtener el Metropolitano. Regresó en 1995 para jugar dos años antes de retirarse. Desde su palco en la bombonera alienta al equipo cada vez que se encuentra en el país. 3 Martín Palermo. El titán, el loco, el optimista del gol, como lo supo definir Carlos Bianchi, el técnico que más provecho le sacó. Máximo goleador de la historia de Boca con 236 goles en 404 partidos, Palermo marcó una era y se convirtió en ídolos en Eice para siempre. Obtuvo 14 títulos, entre ellos dos Libertadores, 2000 y 2007, y una Intercontinental, 2000. 2 Carlos Tevez. Uno que ama los colores como pocos, un hincha vestido de jugador. Carlos demostró su enorme cariño por el club al volver de Europa con 31 años, en el mejor momento de su carrera. Debutó en 2001 y en su primera etapa cosechó cuatro títulos. Desde su regreso en 2015 sumó dos más con el campeonato local de ese año y la Copa Argentina. Si bien su salida al fútbol chino fue dolorosa para el hincha, el amor sigue intacto. 1 Juan Román Riquelme. El jugador más determinante de la historia de Boca. Ningún otro futbolista influyó tanto en un club como Riquelme en el Seneice durante sus casi 20 años de carrera. Debutó en 1996 y desde allí no paró de crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!